Señoras y señores En el Indio, ¡Al Toro! Dale, 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 dale Acapulco Dale, dale, Acapulco Y así se vive, arrancamos este encuentro El borrego, el borrego, la estrategia, Acapulco Pasa, lleva al centro, se molesta, ahí dice Aquí traemos, ahora si no me desmayo No había ocurrido esto para que vean Que la rosca de pan es lo mejor para prevenir el estrés Adaline, el porter no supo de por donde se la metieron Ahí está, Chicol, ahí con esa enorme derecha La comparte, la detiene, la lleva, ahí va, prepara Le da pase, le dice, quédense Así es, la experiencia, ahí la lleva La rima, Adaline, la cadera, la lleva, la pelea Cho, la cintura, el quiebre de ese short Está muy pequeño, árbitro Así está ¡Ay, ay, ay, que quiebre de cadera! Pigo, al centro La lleva, levanta Ataca El, Hugo Y desde ahí, dispara Pero Jorge Campos Tercera generación Nada de saque, ahí está Y ahora, y saca nuevamente Acapulco 2 a 0 Ya se están realizando los primeros cambios de Acapulco Porque no se va a dejar que esto sea una goleada La lleva Dalí La lleva Ocampo Prepara Caderea Ahí está Dalí Con el de las calcetas que lastiman Ahí la lleva ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito están jugando! Ahí va el borrego El borrego levanta la vista Y Campos Tercera generación Ahí está el Tercera La postura de Jesucristo La lleva, la lleva El de la proquería ¡Gol! ¡Ahí está portero! ¡Qué digo portero? Ahí está la porra La piedra La lleva, la lleva el borrego, la técnica, la experiencia, la rodilla, ahí en la lateral, cambia, ole, dicen aquí la porra, cuidado, los zapatos rosas, la igualdad, ahí está, ayayay, continúa, 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 dice, y ahí está la juventud, de nueva cuenta, caliente, caliente el borrego, el borrego la lleva, a pesar de que se lastimó la rodilla, se le cayó el trapeador, así es, y cuidado, esta es para que vean, que estos encuentros, nada, la finta, la experiencia, el borrego Junior, el borrego 2, el borrego 3, el borrego 4, ¿cuántos borregos tenemos? Así es, la lateral, ahí va el otro, dice que fueron cuatrillizos, por acá nos están diciendo, se lesionó el rockero, a ver, creo que es el nervio asiático, por atrás de la cadera, pasa en todo ese alrededor, aquí, hay que meter, hay que necesitar, hay que apoyar, a ver, a los de protección civil, por favor, Por todos, en esta hermosa unidad deportiva, el cabeceo, el árbitro se abre más de pata, perdón. Adalit se depiló las piernas, chequenlo, rastrillo y led, eso, cuidado con el codo. Pero es tanto el amor y el aprecio que se abrazan, se enalguean, se detienen, se muerden. Es un relleno, no nos presuman, es un relleno chilpancingo. Finaliza el primer tiempo de este grandioso encuentro. ¡Ganando chilpancingo con dos enormes goles! Y aquí desde el CREA se celebran también los cumpleaños en este día, en el que está de plaza mes el compañero Jaime Patrón. Jaime Patrón le lleva aquí la sorpresa, porque hoy también se da... Desde el dedo meñique, hasta la última ceja. ¡Volta con Evo, el segundo borreguito! ¡Y saque de banda! Del tiempo y controla la media, la delantera, el borrego en posición adelantada, pero lo saben, ¡Portero! ¡Qué digo, portero! ¡Porterazazo! Zahid, los de Acapulco se pelean entre ellos mismos, porque son de Renacimiento y de La Zapata, y ya saben que ese distrito está peleando. ¡Ole! También así se barra en el río de Coyuca. ¡Y árbitro ahí, qué pasó! A ver, creo que afuera. Vamos a revisar. Chocolate, nos faltó el té de Torongil. Ahí va, ahí. Y reclaman, todos piden la pelota. Y Bocana, ¿qué dice Bocana? Ahí está, que todo está tranquilo. La lleva el del mayor, el de los links, el del jugador que metió los seis goles. Ahí está. ¡Ole! Con cuidado, no se golpeen, no me lo lastimen. Caricia, la lleva, la pásala. Así es, para que vean entre ellos mismos se hacen esa buena técnica de jugada. Y ahí está. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, el borreguito! Y ahí va el segundo, ya están tres borregos en la cancha. ¡Ay, ay, ay, ay! Y cómo va el portero, ya el ingeniero Félix Salgado Macedonio. Se la pasa Dalí del de las piernas afeitadas. A Rosa Kitty. Ahí va, la controla, la lleva, la domina. Castro, tómala, enfócalo, dale el zoom porque debe de salir ahí en todas las revistas. Ahí está, ahí está, ¡ay, ay, ay! El primer desempleado. No, ahí nadie la detenía. Pero vamos a revisar el VAR. Vamos a revisar el VAR. Ese gol no es muy claro. Yo creo que se tiene que anular. Pero bueno, nos dice el interventor Altamirano que sí. Él como trae gafas, el sol ahorita, él observa bien hasta allá, de todo bien. La metieron, donde las arañas hacen su nido. El motorcito la llega de nueva cuenta. Ahí estamos. Vamos a revisar las cédulas de los jugadores porque creo que hay unos de manera internacional. La pasa, la lleva al siguiente. El jugador profesional al siguiente jugador. Corren tres, corren cuatro, corren cinco. ¡Gol! ¡Y a Acapulco! ¡Y esto! Me salió Torito. ¡Y esto amarillo! Torito amarillo. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Diversión, convivencia, todo bien. ¿Qué fomenta el senador con este tipo de actividades? Hay que fomentar el deporte en todas sus manifestaciones. Un mensaje para todos los grupos. Abrazos y feliz 2023. Hola Castro, ¿cómo estás? Hola al público que nos están viendo. Fíjate que es una convivencia muy bonita, amigo Castro. Es una... Ve la alegría que hay de todos. Es un convivio que hicimos a Acapulco. Vamos a ir a Iguala también, creo a Taxco. Vamos a ir visitando. El equipo de Chilpancingo. Que todos se llaman chicos malos. No se llaman chicos malos por malos. Se llaman chicos malos porque unos ya no tienen un riñón. Dicen por ahí que están operados. Esa es la historia de los chicos malos. No somos malos por otra cosa. Somos buenos, pero malos en cuestión de que hemos estado malos de salud. Pero fíjate Castro que esto es una convivencia muy bonita. Porque estás haciendo un ejemplo. Los niños están aquí con nosotros. Estamos inculcando el deporte. Estamos haciendo ciclismo, fútbol. En Acapulco están haciendo natación. Nos están invitando en Acapulco también. Y esperemos hermano que esto siga así con el senador que nos está apoyando. El senador con lo del deporte, impulsando, impulsando, fuera de todo, cualquier cosa. De políticos, aquí estamos todos. No hay nada aquí de cuestiones políticas. No, mucha satisfacción y convivencia. Al final de cuentas creo que todos aquí nos estamos conociendo en otro aspecto. En el aspecto deportivo. Y es cuando más el ser humano se conoce con los demás. Que es donde saca ese esfuerzo que día a día no se ve. Entonces aquí en el deporte creo que es muy sano. Es muy sano practicarlo. Y cuando es entre amigos, es entre conocidos. Creo que es mejor. Entonces es lo que hace. La unión. El deporte es unión. ¿Qué mensaje para el senador? No, pues qué bueno que se estén practicando este tipo de eventos. Que él esté incentivando a todos. Nos está incentivando a hacer ejercicio. Desde que jugar fútbol, de la bicicleta. Creo que hay mucha gente que eso le falta, ¿no? Como que ese empujón. Pero ya creo que ahorita ya todos están agarrando. Creo que ese camino. Y qué bueno que lo ha estado impulsando. Y él nos pone el ejemplo con su fortaleza. No hombre, excelente. Es una convivencia que nos impulsa el ingeniero Félix Salgado Macedonio al deporte. Es lo principal. Son equipos de Acapulco, Chilpancingo. Y sobre todo impulsar el deporte y convivir, ¿no? La hermandad es muy importante entre todos nosotros. Y pues seguirle. Excelente. Excelente jugador también tú, Aurelio. Gol metiste. Gracias, gracias. La suerte. Así es. Gracias.